Si no vienes arrepentido, si no vienes arrepentido, a sufrir te quedará Mi amigo quiero decirte, mi amigo quiero decirte que el sufrir te quedará Si no vienes arrepentido, si no vienes arrepentido, a sufrir te quedará Mi amigo quiero decirte, mi amigo quiero decirte que el sufrir te quedará Mi amigo quiero decirte, mi amigo quiero decirte, mi amigo quiero decirte que el sufrir te quedará Mi amigo quiero decirte, mi amigo quiero decirte, mi amigo quiero decirte que el sufrir te quedará Jesús Cristo pronto vendrá, Jesús Cristo pronto vendrá para llevarlo a la mal Este lugar de muchas moradas, este lugar de muchas moradas que Jesús va a preparar Jesús Cristo pronto vendrá, Jesús Cristo pronto vendrá para llevarlo a gozar Este lugar de muchas moradas, este lugar de muchas moradas que Jesús va a preparar Que Jesús va a preparar Gloria al Señor Bueno, seguimos cantando mientras vienen otros hermanos, seguimos esperando también Gloria al Señor Aleluya, están contentos hermanos, nosotros contentos de estar en este lugar Celebrando el cumpleaños de dos hermanos Por favor hermanos, si es tan amable me puede dar el nombre de las personas que están cumpliendo año En el momento que ellos estén aquí, por favor La persona que nos invitó nos deja saber como se llaman los hermanos Para nosotros poder felicitarlos de gran manera, verdad Y que sea Dios quien haga la obra en esta tarde Para nosotros presentar a esos hermanos al ministerio de Dios, verdad Gloria al Señor mis hermanos, vamos a continuar Gloria al Señor, así que bienvenidos los hermanos o amigos que vienen llegando a este lugar Esperamos pues que se gocen hermanos o amigos, gócese en la alabanza, en la música Y también en el mensaje que trae cada alabanza, verdad Vamos a seguir cantando Amén, gloria a Dios hermanos, gócese porque esta es una fiesta Una fiesta sana hermanos Para alabar